Donde ver el partido entre Chile vs Brasil como parte de la jornada número 9 de las eliminatorias de la Copa del Mundo FIFA 2026, en este caso particularmente de la Comebol. Y es que para los que no lo sepan, hablamos de un juego bastante entretenido, que sin lugar a dudas pondrá los pelos de punta de muchísimos fanáticos. Pero cuando va a ser este juego, en que canal lo puedes estar viendo y quien se pronostica que vaya a ganar este partidazo, pues ponte cómodo que en este video vamos a conocer todos los detalles acerca de esta información. Así que comenta a que equipo te apoyas y suscríbete a este canal para que lo puedas estar viendo en vivo y en directo. Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Y es que como muchos ya saben, aquí tenemos el tablero de posiciones de las eliminatorias de la Copa del Mundo en la Comebol 2024. Como pueden apreciar, Brasil se encuentra en la posición número 5 con 10 puntos, habiendo perdido su último juego. Y Chile en la posición número 9 con 5 puntos, habiendo perdido de igual forma su último partido. Sin lugar a dudas, hablamos de dos equipos que vienen de jornadas extremadamente difíciles y de un equipo como lo ha sido legendariamente Brasil, que lamentablemente en los últimos encuentros no ha hecho más que pasar pena. Dicho esto, el horario para ver este juego, que se disputa desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 6 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos. A las 7 de la noche, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 8 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche y en el caso de España, en el horario correspondiente de las 2 de la mañana. Hablamos sin lugar a dudas de un encuentro bastante entretenido, que promete muchísimo y que tiene como pronóstico una victoria para Brasil con al menos un gol de diferencia. Teniendo estos datos en cuenta, ¿dónde ver este partido? Este juego lo vas a poder estar viendo a través de la señal correspondiente de ESPN, Chile Visión, Disney Plus y también por Fanatees USA. Dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partidazo entre Chile vs Brasil? ¿Con cuántos goles crees que termine cerrando el marcador? Pues si tienes alguna idea, coméntala por aquí abajito y recuerda suscribirte para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.